¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este episodio continuamos con la saga acerca de qué es lo que nos esconde la iglesia. El día de hoy hablaremos acerca de un tema de disgregación cultural que este ha emanado de las creencias existentes. Y ya sabes que si te es útil mi contenido, no dudes en suscribirte, darme un like, compartir. También en la parte inferior encontrarás mis redes sociales donde encontrarás más información de este tipo. Y hablando sobre este racismo cultural que ha emanado de las creencias, lo he dividido como ya había mencionado en dos aspectos. El más simbólico de la gente de color negro dentro de la etiología cristiana, así como el verdadero aspecto de las figuras religiosas más prominentes de la historia. Primero iniciemos con una representación del color negro a través de las vírgenes. ¿Es acaso que las vírgenes eran de color? Y es que en realidad el color negro de estas figuras religiosas fue la forma que el catolicismo utilizó para vincular este concepto con religiones paganas y cultos mistéricos. Para poder comprender este concepto se debe pensar en forma metafórica. Hablemos entonces de las vírgenes de color. Su aspecto principal es uno, que son vírgenes, y el segundo es que son de color negro. Utilizando este mecanismo para poder comprender el pensamiento antiguo, nos desvela lo que la historia no nos cuenta a través de los siglos dentro de sus símbolos. En lo que respecta al aspecto virginal de la madre natura, en todas las mitologías, como ya habíamos tratado este tema, refiere a que el hombre no puede y no ha podido descifrar la naturaleza. De ahí que este símbolo sea virgen. El color negro, por su parte, contiene todos los colores, esto a nivel pigmento, ya que a nivel luz es el blanco. El color negro es en el cual se manifiestan las cosas en su estado primigenio. En la profundidad de ese espacio negro donde se formaron todos los planetas, como según dice la versión oficial, que en un inicio no había luz, solamente estaba el vacío, gas y polvo. Según las teologías, se hizo la luz o el Big Bang. Entonces, lo negro es lo que estaba ahí antes que todo, el mar primigenio. De ahí, esa relación que existe que los planetas parecen que flotan sobre un mar, elemento que es relacionado con la madre, las deidades como Nut, la noche, Nix, Namu, Tiamat, etc. La luna, sus ciclos con las mareas del mar. Entonces, este color es la materia prima de la alquimia. Se cree que el carbón, a través de la presión que ejerce el suelo sobre él, crea a un diamante. ¿Acaso esto es una ley universal? La virgen de color es la materia prima, virgen porque no se han realizado cambios en ella. Quizás esto se remonta a un pasado muy distante, donde ya se conocía el valor de la tierra negra en esa revolución agrícola que existió en el neolítico, conocido su valor para cosechar. De hecho, esta palabra, tierra negra, es la etimología de la palabra de alquimia, que en egipcio se traduce como alquimia, que esta era la tierra más fértil, a diferencia de la desert o tierra roja como los desiertos. La corriente principal moderna cree que la primera persona la sitúa en África, que esta era de color y la nombró Eva. Como podemos apreciar, esta creencia mistérica se remonta a Isis, la primera madre. Es Isis, Eva, la materia prima que se simboliza a la naturaleza, creencia vinculada a la revolución agraria y las cosechas. De hecho, los menires de esa época, piezas de piedra ciclopea, es lo mismo que hoy en día esas construcciones que realizamos llamadas iglesias. Bien, y ahora vamos al segundo aspecto acerca de las representaciones bizantinas en Rusia, ya que Rusia tiene una tradición de representación de íconos religiosos de color negro, piel oscura. Esto desafía a la apariencia arraigada de los personajes de la cristiandad que todos conocen. En sí, como ya vimos, el carácter virginal y de color es simbólico. Pero, ¿qué hay de la piel de Jesús de color oscuro? Ya que la influencia de estos íconos religiosos es palpable alrededor del planeta. Ya que la representación racista que se nos vende es un Cristo de tez clara, pelo castaño, ojo azul y barbado. Y ya que la Biblia carece de detalles del aspecto de Cristo, pero este ha sido modelado por la cultura y las sensibilidades estéticas de Occidente. Pero en la base y pruebas arqueológicas, relatos e historias, no coinciden con las características físicas de Jesús. Ha sido, como ya hemos mencionado, influenciado y modelado por la tradición. Que en realidad, este tipo de esclavitud era utilizado en realidad por la iglesia y en su mayoría de personas de piel oscura. Y como ya sabemos en la historia, esto no fue hace mucho tiempo. Pero en realidad, la imagen de Jesús es muy vaga. Y es muy plausible que Jesús tuviera características físicas comunes de Galilea. Como eran los ojos marrones y piel morena. Pero ¿por qué me aventuro a decir cuál era su aspecto contradiciendo a todos esos iconos cristianos que presenta la iglesia católica? Y es que esta descripción occidental es todo debido a que el día de su detención en el jardín, Judas tenía que identificarlo con un gesto específico. Es decir, que no existían rasgos distintivos que lo diferenciaran de los demás. Y es que en realidad, su imagen o representación moderna es la de un hombre blanco europeo. Pero en las pinturas rusas nos muestran a otro Jesús. Que él y su entorno no tenían la piel blanca, sino que esta era de color oscuro. Y este blanqueo se teoriza que comenzó con las invasiones mongolas a Rusia. Debido a que esta transformó la relación que tenía Rusia con el imperio bizantino. Y se dice que desde ese periodo, una serie de sucesos comenzó a blanquearse los íconos religiosos. Bien amigos, como podemos apreciar en este tema, es bastante interesante. Debido a que por una parte encontramos que el color de piel oscura en representaciones de la Virgen, tiene un simbolismo más allá de la apariencia física. Como habíamos dicho, necesitamos ese mecanismo de las metáforas para poder comprender lo que es su contenido. Y el segundo tema que tratamos acerca de la apariencia de Jesús, en realidad es muy plausible que este hubiera tenido rasgos judíos como los tradicionales de Galilea de ese siglo. Y que en realidad la iglesia europea fue la que dio forma a la imagen de Jesús. Es como en realidad nuestros héroes revolucionarios como Miguel Hidalgo, que en realidad su apariencia física no es como la que se nos menciona ni se nos vende. Y bien amigos, ¿cuál creen ustedes que era la apariencia de Jesús de Nazaret? Déjenmelo escrito en comentarios. Y hasta aquí este pequeño informe acerca de lo que es la disgregación cultural que existe y desinformación acerca de representaciones de seres históricos. En la parte inferior encontrarán las formas con las cuales pueden apoyar este proyecto. Y si ustedes tienen la facilidad y pueden apoyar a este canal, no duden tampoco en dar al botón unirse como miembro de la comunidad para así poder hacer crecer este proyecto. Y si han llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día.